Ya me han informado que es celoso y no quiere que sea tu amigo, sospecha que soy un pirata y no vale su oro, no te asombres si una noche dentro de tu cuarto y nuevamente te hago mía, me conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida, eres mía, 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 no te hagas nada loca, esto muy bien ya lo sabías si tú te casas el día de tu boda le digo a tu esposo con risa que solo es prestada la mujer que ama porque sigue siendo mía Dice que un clavo saca un clavo pero eso es solo rima No existe una herramienta que saque mi amor No te asombres de una noche dentro de tu cuarto y nuevamente te hago mía, me conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida, eres mía, 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 no te hagas nada loca, esto muy bien ya lo sabía Si tú te casas el día de tu boda le digo a tu esposo con risa que solo es prestada la mujer que ama porque sigue siendo mía Yo creo que no te hagas nada Yo creo que tu corazón es mi amor Yo creo que tu corazón es mi amor Yo creo que tu corazón es mi amor No te asombres si una noche dentro de tu cuarto nuevamente te hago mía. Me conoces, mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida. Eres mía, 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 no te hagas lo que soy, mía ya lo sabía. Si tú te casas el día de tu boda, le digo a tu esposo con risa, que solo es prestada a la mujer que ama porque es cierto mía. ¡Suscríbete al canal!